Josefa Gabino Mauricio Miguel tiene 90 años de edad. Es originaria de Santiago, Miquisquitlán, municipio ubicado al sur de Querétaro. Hace ocho años llegó a la ciudad de Puebla en busca de oportunidades. Trabajaba en el campo, pero una sequía afectó sus cultivos. No se quedó con los brazos cruzados y decidió elaborar las famosas muñecas Lele, una herencia artesanal que le dejó su mamá. Si la muñeca lo compra listón, lo compra borrada, lo compra encaje, lo compra cambaya. Pues se lo gastaba mucho dinero, no me gana nada, no me gana nada. Pues que ya está caro la comida, ya está caro los lejolitos, ya está caro la carne, oveja. Pues ¿dónde voy a ganar dinero? Hace dos años en Viudó, su esposo falleció por causas naturales, pero Josefa no se rinde. Sobre la calle Dos Sur, en el centro de la capital poblana, a un costado de la catedral, extiende su rebozo y coloca su hermosa artesanía. Le dedica horas, incluso semanas, para elaborar una sola pieza. Con sus cansadas manos, rellena el cuerpo de la muñeca, le coloca los ojitos y la boca, le teje el cabello y lo adorna con listones multicolores. Sí, estambre, listones, ojo y alcaje y listones. Se lo gasta mucho dinero. Voy a vender muñecas para ganar mi dinero para comer. Además, elabora muñecos que sostienen un canasto. Tarda mucho para hacerlo. Lo canasta, mira, lo canasta, mira, lo compra canasta, lo compra sombrero, lo compra monta, lo compra boca. Las muñecas Lele son parte del folclor mexicano. Quienes se acercan a comprar señalan la importancia de apreciar el trabajo artesanal sin regateos. Vale la pena pagar lo que piden, no hay que regatearles porque es una artesanía que está hecha con sus propias manos. Que al comprarles les ayudamos un poquito y las hacemos sentir útiles y que pueden seguir haciendo esto. Cada pieza es única. Están hechas con el amor de Josefa, quien demuestra que no importa la edad, siempre se puede salir adelante. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para CET Noticias, Juan Pablo Ramírez.